Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te traigo, para recuperar el hombro, algunos ejercicios que te van a ayudar siempre que hayas pasado la fase más aguda del dolor del hombro. Siempre que estés con pequeñas molestias, pequeños dolores, estos ejercicios y estiramientos te van a ayudar a recuperar el magnífico de los rotadores y la fuerza de los deltoides. Vamos a pasar a la lección. Lo primero, podemos coactar la articulación del hombro, es decir, podemos relajar la articulación. Vamos a suponer que es el hombro izquierdo el que me está molestando. Entonces, para coactar es muy fácil. Puedo hacerlo con la mano libre, apoyándome la cabeza en la silla, dejando la mano libre y hacer un movimiento circular, ¿sí? Como el movimiento propio de la articulación del hombro. Lo cambiamos de sentido y lo trabajamos aquí. También, puedo hacer un movimiento de flexión y extensión del hombro. A ese movimiento de coactación sin peso, te puedo agregar, depende de cada caso, no siempre lo mismo, con una pesita. Una pesita, de un kilo, un kilo y medio, depende, como dije recién, de cada caso, de cada persona. Me coloco en posición y lo mismo. Un movimiento pequeño, circular a unas diez o quince repeticiones, luego voy para el otro lado, en el otro sentido. Y el movimiento es lento, súper lento, delante y detrás, muy suave, muy lento, respirando, inspirando por la nariz, exhalando por la boca. Muy bien. Luego, también, para ir calentando la articulación, podemos trabajar con los hombros en redondo, movilizando aquí un poquito más ya la paletilla, hacia el otro lado, y subiendo y bajando. Haciendo rotaciones internas y externas propias de los músculos, de la articulación del hombro, músculos rotadores internos y externos, y luego pequeñas elevaciones, como dije, depende de cada caso, hasta donde llegue, con ambos brazos. Aquí, puedo hacer elevaciones y también, movimientos hacia atrás. Luego, empezamos el trabajo y lo podemos hacer con pesitas, depende de cada caso, podemos trabajar elevaciones incompletas o elevaciones completas. Podemos trabajar, haciendo la adaptación, delante, perdón, dentro, fuera, interna y externa. Podemos trabajar con un solo brazo, si por ejemplo es izquierdo, pero también tenemos que trabajar el brazo derecho. Lo mejor, menos las decisiones. Luego, si es el brazo izquierdo, trabajamos aquí, trabajamos una elevación cortita, y si te permite el hombro, un poquito más, sin llegar a producir dolor. Y luego, y luego, con el otro lado, o con los dos lados, una vez. Trabajamos un movimiento hacia atrás, aquí. Siempre debemos estar bien posicionados. Y a este trabajo, también, lo podemos hacer sentado. Sentado, si, lo sentamos, y hacemos las elevaciones incompletas hacia adelante, y las rotaciones interna y externa. Podemos hacer la elevación de los hombros, como la entrada del hombro, y aquí tendríamos, y alrededor, una serie completa, para trabajar tus músculos rotoides, los deltoides, tanto, el calentamiento, como la parte principal. Espero, que esta miniserie, de hombros, te ayude. Nos vemos, en el próximo video.